Fin a la imbatibilidad del Burgos Club de Fútbol en el Estadio Municipal del Plantío, derrota por 1-2 frente al Eldense, la cual complica al cuadro burgales su presencia en los play-offs de ascenso a la Liga EA Sports. Intro y comenzamos. Pues derrota por un gol a 2, primera de la temporada en el Estadio Municipal del Plantío, que pone fin a la racha de imbatibilidad de Burgos Club de Fútbol en casa. Recordamos que era el único local que no había perdido en la competición, derrota, que también complica la presencia del cuadro burgales en los play-offs de ascenso. Antes de nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros a este canal de YouTube para no perderos nada del Burgos Club de Fútbol en su andadura por la Liga Hypermotion. También canal de Twitch donde hacemos las previas de los partidos y redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y Threads donde volveremos a darle duro a la información del Burgos Club de Fútbol con renovaciones y con todo lo que pueda pasar en adelante. Vamos al grano, vamos al lío, vamos a comentar un poquito lo que ha sido esta derrota del Burgos Club de Fútbol. Primera como local en el Estadio Municipal del Plantío en la presente temporada, casi un año después, o sea que habla de los buenos registros del Burgos Club de Fútbol, los cuales no se pudieron continuar en la tarde de ayer. Como siempre hacemos, empezamos hablando de la alineación, una alineación bastante habitual, un poco siguiendo los derroteros del partido en la Romareda, con José Antonio Caró en portería, línea defensiva con Matos, el que es Zaval Córdoba y Anderson Arroyo, interiores Apin y Mumo, izquierda para Joni Montiel, derecha para Alex Sancris, media punta Curro y en punta Fer Niño. Volvieron jugadores que fueron suplentes en la Romareda como Anderson Arroyo y Alex Sancris en detrimento de jugadores como Borja González, que sin ir más lejos esta vez fue suplente. Vamos rápidamente a las acciones de un partido en el cual se ponía muy muy complicado en el minuto 3 con un penalti tonto sobre Mumo, fruto del nerviosismo con el que salió la plantilla del Burgos Club de Fútbol sobre Yorkera, que Soberón transformaba para poner en ventaja al cuadro alicantino, el cuadro de la provincia de Alicante en el minuto 4. Si ya salimos atenazados, salimos nerviosos, que se te pongan por delante tan rápido, pues aumenta más la presión y aumenta más el nerviosismo. Sí que es cierto que con el paso de los minutos el Burgos llegaba a área rival sin mucho peligro, hasta que en el 24 encontraría recompensa con un robo de Kevin Apin sobre David Timor, que el defensor del Eldense pediría falta. Ferdinio tocaría rápidamente con Sankis, la pelota le volvería a caer a Kevin Apin y asestaría un trayazo al palo corto de la portería de Ian Mackay para poner el 1-1 con el que daba esperanzas, o posibles esperanzas al cuadro burgalés para llevarse la victoria. Seguiría atacando el cuadro de John Pérez Bolo, tendría una muy buena en el 37 tras un centro de matos que Ferninho remataría, peinaría muy 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 levemente al que Mackay pues atraparía de primeras, pero lo que sí que llegaría antes del descanso sería el gol de la victoria del Eldense. Como siempre, como de costumbre, a balón para un córner prolongado por Juan Tortuño, que libre de marca, el bueno de, bueno sí, prolongado por el Eldense, que Juan Tortuño libre de marca y dentro del área, casi dentro de la portería, pues remataría, embocaría para poner el 1-2 que a la postre sería definitivo. El Burgos tendría una muy buena para devolver las tablas en el marcador antes del descanso, con una falta botada por Johnny Montiel, que entre Ian Mackay y el larguero, pues desbatarían, negarían el gol al jugador del Burgos Club de Fútbol. En la segunda parte, el Burgos Club de Fútbol saldría atenazado, aunque sí que es cierto que el Eldense contuvo muy bien los intentos de arreones del Burgos Club de Fútbol. En el 65 tendría una de peligro el cuadro Burgales, con un disparo desde tres cuartos de campo de Anderson Arroyo, que pararía con alguna que otra dificultad el bueno de Ian Mackay, pero que desbataría el peligro dentro de su portería. La última del partido la tendría Alex Bermejo en el 84, tras un centro que le caería prácticamente a los pies. Alex Bermejo no se le esperaba y el remate de primeras no cogería portería. Derrota del Burgos Club de Fútbol, primera en el estadio municipal del plantío esta temporada, de la cual sacamos dos claves. El primero, el balón parado, que está siendo la pesadilla del Burgos Club de Fútbol esta temporada. Ya llevamos un montón de goles en esta faceta, habría que ya hacer algo, porque ya los equipos nos conocen, saben dónde atacarnos, saben cómo sacárnosle el gol. El fútbol es con un centro al primer palo prolongado, un poco parecido al que, por ejemplo, nos metió en su día la Sociedad Deportiva Huesca. Y ahí el Burgos Club de Fútbol se tendría que hacer algo para parar esa sangría a balón parado. Si bien es cierto que es de los equipos que mejor atacan esa faceta, defendiéndolo, pues fatal. Fatali está siendo no solo la pesadilla en el partido de esta jornada, sino durante toda la temporada, que nos están costando puntos, que nos están cambiando dinámicas y eso habría que trabajarlo. También, evidentemente, este partido, el mediocampo ha estado muy espeso. Lo ha dicho el propio John Pérez Bolo, muy, muy poca fluidez, nos dificultaba muchísimo encontrar a los jugadores de banda que por ahí dijimos que podría ser una de las claves. La verdad que el Eldense lo contuvo muy bien y también el nerviosismo que había en el Burgos Club de Fútbol, fruto de lo que nos jugábamos, fruto un poco del foco, el que habíamos puesto a los jugadores y a la importancia de este partido, pues nos jugó una mala pasada ante un Eldense que hizo un partido de 10. Bueno, de 10 no voy a decir porque la perfección no existe, pero sí de 9,5, que al fin y al cabo se refrenda con una victoria del cuadro de la provincia de Alicante. Vamos rápidamente con los puntos, 8, 10 y 12 puntos. Los 8 se los quiero dar a Unai Elguezabal. Un Unai Elguezabal que recordamos lo que pasó en el pasado partido en la Roma Hereda y esta vez fue uno de los mejores del Burgos Club de Fútbol. A destacar las 12 acciones defensivas, las 8 recuperaciones y los 8 de 10 duelos ganados. Gran partido del bueno de Unai Elguezabal que se lleva 8 puntos. Los 10 se los quiero dar a Alex Sancris, que sí que es cierto que no tuvo la fluidez o la importancia que tuvo otras veces, pero a destacar las 5 oportunidades creadas, el que más oportunidades ha creado dentro de todos los jugadores del partido, los 2 disparos que ha cometido y las 33 conducciones que hacen que hoy se lleve los 10 puntos, además de algún detallito técnico que, ya os digo, no es de segunda división, sino es de primera división de largo. Pero los 12 puntos se los voy a dar al autor del gol, a Kevin Appin. Un Kevin Appin que fue sustituido en el descanso por unas molestias. Está a la espera de pruebas que decreten si tiene alguna lesión grave o no. Hoy 12 puntos por el gol anotado, como bien hemos dicho, 14 conducciones que ha hecho el pulpo de Martínica, 4 acciones defensivas y 4 recuperaciones. Esperemos que no sea nada esas molestias por las que tuvo que ser sustituido el bueno de Kevin Appin que hacen que hoy se lleven los 12 puntos. Ahora es tiempo para vosotros, para que plasméis vuestra opinión en la cajita de comentarios y yo aquí me despido sin antes recordaros que dejéis un buen like si os ha gustado, que os suscribáis a este canal de YouTube, que me sigáis en Twitch y en redes sociales y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!